Muchas gracias, señora presidenta. Señora Perea, muchas gracias por la pregunta, pero no puedo estar de acuerdo en todo lo que dice con respecto a su exposición, fundamentalmente porque el trabajo que hicieron en el 2018 con respecto al expediente final que se llevó a aprobación al Pleno, nada tiene que ver. Ustedes llevan un aparcamiento subterráneo que nosotros transformamos en 10.500 metros cuadrados de zonas verdes. Ustedes no generaban ninguna conexión de accesibilidad con respecto a la estación de cercanías, no generaban ninguna conexión de accesibilidad con el Hospital Gregorio Marañón, no generaban además una serie… no terminaron fundamentalmente de proteger el edificio porque realmente al expediente le faltaban muchísimos informes sectoriales. Lo que nosotros hicimos y lo que ustedes apoyaron en Pleno fue, uno, obtener el edificio para todos los madrileños, dos, proteger el edificio conforme los informes de la Dirección General de Patrimonio y con las distintas comisiones de patrimonio de este ayuntamiento como la Comunidad de Madrid dijeron que se tenía que hacer y por eso votaron ustedes a favor. Es que votaron ustedes a favor de lo que yo les propongo. Con respecto al proyecto… Perdón, el señor delegado está en uso de la palabra. Votaron a favor de… Mucha… por favor, baje… por favor… Votaron a favor de la modificación del plan. ¿Saben lo que se aprobaba en la modificación del plan? La catalogación del edificio. ¿Qué problema tienen? Claro, en la protección del edificio. Votaron a favor de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, lo que no se puede decir ahora es que votaron a favor de una cosa que luego posteriormente se muestran en desacuerdo porque determinadas personas consideran que no es el mejor proyecto. Para nosotros es el mejor proyecto de ciudad. Es un proyecto de ciudad donde se establece, si además se dedica a la divulgación científica, que creo que es uno de los aspectos más importantes para la gestión del talento en esta ciudad y que vengan las mejores personas y facultativos a esta ciudad, que se relacionen directamente con los hospitales del entorno y además se le da un aspecto importante desde el punto de vista cultural. Fruto de ello es por eso es por lo que el gestor cultural que va a realizar la gestión del edificio pues va a ser los mismos gestores que realizan hoy la gestión magnífica en la casa encendida. Con respecto al proyecto, pues evidentemente le tengo que decir que sí, que está sufriendo modificaciones, está siendo acordado entre las distintas partes con la participación activa, además del Colegio de Arquitectos y con la parte del Colegio de Arquitectos que se encarga también de analizar desde el punto de vista de protección del patrimonio y de protección del edificio al edificio y por tanto nosotros esperamos y entendemos que va a ser el mejor proyecto para el edificio Clesa. Evidentemente, además, teniendo en cuenta que se tiene que fomentar también el uso cultural dentro del propio distrito, por ejemplo, poniendo en valor el Teatro Madrid en el que ustedes olvidaron durante hace cuatro años completamente del mismo. Con respecto al informe de la intervención, pues evidentemente yo creo que ustedes también son conscientes por lo que gobernaron esta ciudad, que en ocasiones se remiten informes desfavorables que tienen que ser modificados y mejorados los distintos expedientes. Con respecto a ese informe de intervención, se han realizado las mejoras oportunas, se ha solicitado ya y se tiene informe favorable por parte de la Oficina de Colaboración Público-Privada y por tanto el expediente, el objetivo, es que salga en los próximos meses, que se produzca ese concurso para que en los próximos meses y durante el 2023 toda la relación jurídica quede conformada y por tanto se puedan iniciar las obras de protección y que pongan en valor este grandísimo edificio. Muchas gracias.